Y si bueno que onda como estan amigos youtube Bienvenidos a la simulacion de resultados de lo que viene siendo la Liga MX Y el dia de hoy les traigo un super partido entre los Pumas De la UNAM contra los Rayados del Monterrey Por supuesto en la Ciudad de México Y bueno vamos a tratar de elegir unos uniformes que vayan de acorde al encuentro Y no vaya a haber ninguna clase de confusiones en el desarrollo de este evento Señores bienvenidos vamos a darle con todo esperado al partido Voy a hacer eso grave como siempre lo digo Si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido bien la misma En mi internet No te preocupes echarle un vistazo a la descripción del video Para que podamos ver el partido sin ninguna clase de problemas Ahí abajo en la descripción voy a dejar los links Los cuales te van a llevar a verlo y apoyar a tu equipo favorito El dia de hoy vamos a tratar de adornar este bonito gameplay con unos bonitos goles Hay que pensar positivo porque así sea Y bueno pues esperemos que a ustedes también les pueda llegar a agradar este partido Y por supuesto el objetivo principal que puedas ver y apoyar a tu equipo favorito en vivo y a todo color Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once de equipo Si por poquito y le llegábamos eh por poquito Si hay ambición pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque Esta formación se los permite Creo que el técnico mismo desde el dibujo desde la pizarra Les ha dado licencia para ir a ofender al contrario Vamos 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 este partido va a estar super interesante El Monterrey va a estar super complicado va a ser un partido que nos va a sacar Muchas canas verdes a lo que estoy checando ahorita Ahí me confundí yo creí que eran mis compañeros Ay 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 Llegó la bocha a la área y la rechazan Era buena la intención pero les cortan el balón Lleva la pelota a zona de peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ahora Néstor Calderón No vamos Siga, siga dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Se abre espacio y puede ser una oportunidad Que golazo Y así tenía que caer el empate señores Y nadie lo quiere perder eh Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles El partido es ahora para cualquiera No hay ventaja para nadie Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Entra el jugador y quizá tenga una Nicolás Castillo Ojo que se puede venir la contra Controla la pelota y sigue Ey 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 Nicolás Castillo Carlos Sánchez Nicolás Castillo Nicolás Castillo Se van acercando Viene la oportunidad Clara Se puede poner al frente Atajador impresionante Con el disparo y no más Bien, bien, bien Rogelio Fremori Sigue sin parar Gana Terreno Entra bien y se escapa la pelota Abraza que de manos Balón cargado de peligro Nicolás Castillo Nicolás Castillo Lo dejó como stack el sembradío Y ahí le pega la pelota Eso, ¿Se un defeat Sensacional zapada? Ahora Néstor Calderón Transport Tremendo disparo Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. González. Interceptando el pase. Se acerca zona de ataque. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los... ¡Oh, cuarquero que se viene! ¡Funemori! Cabezazo que se... ¡Uf! Un poquito, ¿eh? Eh, tiene pegó como vos. Fatal. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rogelio Fruemori. Ojalá que el sepe de aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando, ¿eh? El que sepa nadar, gana este partido. Entre zona de peligro. Afortunado le ha quedado la pelota. Tranquilo, tranquilo. Justo con el estado en peligro. Rogelio Fruemori. Gran centro. Centro que quede en el rival, pero no aleja en el peligro. Nicolás Castillo. Era buena la intención, pero le cortan el balón. ¡Epa! Con esto rompe el empate, se viene. ¡Gol! No puede ser. Ahorita vamos a tener que ponernos las pilas y bueno, para sacar la casta. Nosotros queremos ver más golas. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Buen balón en el segundo palo. Le quiere pegar a Providencial la atajada del arquero. ¡Gol! ¡Gol! Eso ya es burla. Sí señor, viene el asistente. Ok, está anulado. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. ¡Viene con ganas! ¡Buel disparo! Ahí está el empate. Así tenía que caer. ¡Gol! 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 Bueno Fernando. Contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? Festejaron demasiado. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. ¡Qué tontería! Pero bueno, podía haber entrado como podía haber sido afuera. Figueroa. Nicolás Castillo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. El árbitro central adiciona dos minutos más. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Tambalea en esa, pero se mantiene en pie! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Uf! Por poquito y metía en ese gol, eh. ¡La mantira fuera de juego! Ok, vamos a darle rápidamente el segundo tiempo y bueno, pues veremos el resultado. Pues pueda caer así a nuestro favor. Un torrencial aguacero. No sé si el terreno no puede aguantar con tanta agua que está cayendo. Yo te digo una cosa, Fernando, eh. Si hay algún jugador que no sepa nadar, hoy se ahoga. Se viene acercando. ¡Castillo! La caída va. La Poquitic caía donde la zaraña, a no donde los topos que diga. Carlos Sánchez Llega cortando bien y recupera Han perdido el balón González Se acerca zona de ataque Rogelio Fremori Ojito, es una gran bucha Puñetazo para desviar la pelota Con esta parada El resultado sigue igual Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón ¡Bel disparo! Bien, 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 bien ¡Aplaudirlo nomás! Rayado, que quiera aprovechar esta ocasión desde el córner Se viene el tiro de esquina al área Quizá por acá encuentra la oportunidad Dorland Pavón Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Está todo listo, se va a hacer el cambio Córner al corazón El rechazo de puño hacia afuera Con esta parada Todavía hay partido El balón está suelto Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido Con chances para los dos Es lo que uno espera siempre de grandes equipos Y esto realmente lo está demostrando Y ahí tiene la pelota la defensa Medina Calderón Y sigue manejando los hilos de este equipo Entra el jugador y quizá tenga una Nery Cardoso Lionel Bagnoni Se quedó sin recursos Brian Ravelo Este es José María Basenta Rogelio Fremori Muy buen balón A la espalda de la defensa Transporta la pelota Solo de ataque Luis Kitana Han perdido la redonda Sánchez Es solo uno Pero este arquero parece que se multiplica Rogelio Funemori Pareciera ser que tienen que meterme gol Para poder hacer alguna jugadilla Yo Ok Como que me están poniendo a prueba Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado 3 a 2 en la pizarra Vaya festival de gol Lleva la pelota a zona de peligro Se abre camino sin problemas Castillo Miren que les digo Esto es abrir y cerrar los ojos Y no te das cuenta de lo que ha pasado Que poquito le duró la alegría del gol Se durmieron los laurelos Ya tiene dos en su cuenta Y la quiere aumentar Amenizámonos Hace un enorme gol Este partido Digno de enmarcar Una competencia Muy Muy cerrada Esa pelota que se va Lateral Se van acercando Viene una oportunidad clara Y así le pega la pelota Molina Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Bien, bien, bien Se escapa la pelota Brasaca de manos Fune morir ¿Cómo lo intentó? No me había tocado ver Que intentara el uno así Se mete muy bien En la línea de pase Que más recio Molina Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Buen disparo Ok Ahí va la tarjeta Le llega la pelota Está estorbado por una marca No controla Y se le fue Rogelio Fremori Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Uff No, 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 no Esto es increíble Vamos a verlo Hay que festejar Terminaba el partido Fijate los jugadores La alegría A ver, otro reto Otro reto Más fácil Hacerlo que errarlo Y era complicado Errarlo Porque realmente Ah, este sí me equivoqué Aquí puede haber una oportunidad Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Valor interceptado En el completado La jugada Brian Ravilo Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma el árbitro Y la chimpón va a ser suya Dorland Pavón Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Guerrón Se acerca Y crea peligro Han perdido La pelota De una manera absurda Cambio De posesión De balón Gerardo Alcoba Guerrón Una necesita Para empatar El partido Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gool Miren nomás ¿Qué les digo? Me ocupan meter un gol Para yo ponerme las pilas Y arruinaron la fiesta El rival Son increíbles Las cosas Que del fútbol Mario Y en el descuento Lo han empatado Mira no es sorpresa Ni mucho menos Porque este equipo Había hecho todos los méritos Como para conseguirlo Escapaba a toda velocidad Subir un tránsito Directo a gol Ojo que sigue rebotando La pelota en el área Y bueno señores Pues así acabó Este partido Espero el resultado Había sido sobrado Señores yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue